Y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti Y volar, cien metros bajo el cielo, las nubes se me van Colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego De llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar, y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo Y el deseo puede más Ganándole hoy al que dirán Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad Un sueño se convierte en realidad Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar, y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti A dormir, a dormir, los que no saben vivir A dormir, los que no saben vivir A dormir, los que no saben vivir A dormir, y volar, y sentir que ya no queda veneno Y vivir, porque ya no me hace falta valor Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir, volando, volando junto a ti Volando, volando junto a ti Vámonos Ja ha arribat Que una pluja d'eufòria Avui és el dia De la victòria Ya tornem a estar muy dins, ya bategan los caminos, de copa nos en sortim. Ya tornem a estar abraçados, nos miremos ilusionados y los celebremos plegados. Tan ho hem desitjat, que sembla ahir i fa tants anys, la felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat, cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Tantes nits ho hem somiat, tants matins sortint aviat, el carme ha arribat. Com un riu buscant el mar, un vaixell seguint el fart, tants dies tornant tard. Tan ho hem desitjat, que sembla ahir i fa tants anys, la felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí.